antes de comenzar con el vídeo quiero decirles que ya se pueden suscribir a mi canal secundario llamado super misterios en ese canal vas a encontrar todo tipo de vídeos relacionados con los misterios además hay 15 vídeos diferentes de los cuales ya puedes disfrutar voy a dejar en un comentario fijado el link del canal de super misterios para que vayas y te suscribas recuerda que es totalmente gratis muchas gracias y ahora si continuamos con el vídeo los amigos de youtube hoy estamos a primero de enero del 2024 y yo les deseo que tengan un excelente y próspero año nuevo que logren todos sus sueños y objetivos y bueno este vídeo más que nada es para decirles que ya subí a mi canal de youtube es decir aquí a paralogía el vídeo de esta historia da miedo este vídeo lo vas a poder desbloquear si te unes al canal por tan sólo 199 pesos además vas a poder estar desbloqueando muchos más vídeos y otros beneficios como emojis insignias de lealtad y gif exclusivos además un reconocimiento para todos nuestros miembros bueno hablándoles un poco más sobre este vídeo este vídeo trata sobre la historia real de ocho individuos que hacen atrocidades y crímenes es una historia real que sucedió en la ciudad de juárez méxico y bueno les voy a estar dejando en la pantalla final de este vídeo un enlace para que puedan ver el vídeo ahí les va a estar apareciendo al final de este vídeo una pantalla final en donde ustedes pueden hacer clic y ahí inmediatamente se pueden unir al canal para poder verlo de inmediato bueno amigos de youtube en esta sección comunidad exclusiva para miembros voy a estar subiendo historias de terror dramático es decir historias que pasan en la vida real como historias perturbadoras historias de crímenes cosas muy muy reales y lo que se diferencia este apartado de mi canal principal de mi página principal es justamente que en este apartado sólo voy a estar subiendo únicamente historias perturbadoras mientras que en la página principal de los vídeos voy a estar subiendo vídeos de conspiración de misterio de cosas paranormales de aventuras de este tipo de temas que acostumbramos a subir pero si tú quieres ver un contenido más diferente más fuerte y sin menos censura pues te recomiendo que te unas al canal al paquete de 199 y ahí vas a poder estar viendo contenido más fuerte y sin censura bueno amigos de youtube si les recomiendo que se unan la verdad y bueno si te quieres unir pues ya sabes también te voy a dejar un link en la descripción de este vídeo y al final de la pantalla vas a poder estar encontrando el vídeo muchísimas gracias por haber visto el vídeo recuerda que si te unes me apoyas a seguir creando contenido para todos ustedes y bueno me estarías apoyando muchísimo porque bueno hace falta apoyo económico no para subsistir en esta plataforma muchísimas gracias dale like al vídeo suscríbete al canal y activa la campana de notificaciones para que no te pierdas ningún vídeo yo soy Israel Romero Salinas el magnate del universo y nos vemos en un próximo vídeo